Yo hace poco empecé, este es el primer torneo Hace un par de semanas había empezado con las chicas y por suerte se ve que tienen muchas ganas Bien, ¿con cuántas jugadoras estás contando? Y más o menos entre estas y el grupo más grande son como 20 más o menos Bien, claro, Central Batista está participando hoy con las dos categorías Dos categorías, claro, las más chiquitas, de femenino, que son creo que 10 Y 10 de las más grandes de sus 14 Seguro, me imagino que también contás con el acompañamiento de los padres Que obviamente hacen que las nenas también quieran participar y que se quieran sumar a esta disciplina que está creciendo muchísimo Sí, exactamente, aparte lo que se está viendo es que están apoyando No es tanto grito para que hagan cosas que por ahí son chicas Además la femenina más chica, apoyan por suerte, no es que le gritan de mala manera Seguro, y teniendo en cuenta que son las primeras experiencias para ellas No importa tanto el resultado, sino la experiencia misma Exactamente, eso es lo que le trato de inculcar a las mías, las más grandes Que no importa el resultado Lo bueno de esto es que es una experiencia más para algunas que es el primer turno que hace Seguro, y una experiencia linda también para ellas porque me imagino que es la diferencia entre practicar y jugar propiamente dicho Exactamente, exactamente, ahora ya van tomando noción un poco de lo que es la competencia Seguro, Maxi me imagino que lo que buscan es que esto no se queda acá, sino que para el 2022 siga y que incluso crezca Exactamente, estamos buscando, eso es lo que le digo a las chicas, de a poco un crecimiento Todas las prácticas se van a ver un poco de crecimiento, así que por suerte me están haciendo un poco de caso Maxi, felicidades Dale, igualmente